Dame tu mano sin temor a equivocarte, si tu me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme y que te daré de amor Y no hagas caso de lo que me gusta la gente, me da envidia lo que yo amo y me mente Porque mi amor es como un paro si no es, el estreno se mueve a un lado Y vuelo siempre buscando las fantasías de la vida mía